Libra, mis bendiciones para todos ustedes, como han estado pasando. Yo soy tu Madrina Yemaya Locum, como todos muy bien me conocen. Vamos a comenzar la tirada del tarot para el signo de Libra. Esto es una tirada totalmente predictiva, Libra. Es una tirada presente, es una tirada pasado, es una tirada futuro. Para todos mis nuevos suscriptores, bienvenidos. Soy tu Madrina Yemaya Locum. Esto es una tirada bajo un signo zodiacal. Definitivamente no es una tirada personalizada para ti, nada que ver. Es una tirada muy generalizada. Es una tirada que va a llegar un mensaje muy profundo a tu vida. Algo quiere comentarte tu guía protectores. No creo en casualidades. Si llegaste hasta aquí, es porque los muertos tienen algo muy importante que mostrarte, que decirte, que enviarte, que aclararte, que ayudarte. Así que, si estás dispuesto o dispuesta, Libra, a escuchar la verdad, estás en el canal correcto, estás en el lugar correcto, estás en el momento correcto. Así que, vamos a ver qué tanto tienen las espiritualidades de tu cuadro espiritual para ti. Vamos a ver. Quiero decirle esto también a todos ustedes. Suscríbanse al canal, compartan el video. Esto no le cuesta nada a ustedes dejar su manito para arriba. En este video va a haber un trabajo que les voy a dar a ustedes para que limpien las puertas de su casa. Para todas estas personas que sienten que el ireno le entra, que sienten estancamiento en la puerta, donde no entra la paz, donde no entra la salud, donde no entra la tranquilidad. También hay que saber, perdón, limpiar la puerta de su monazo, de su ley, de su casa. Así que, vamos a limpiar la puerta. Vamos a ver de qué manera se puede hacer para quitar toda esta brujería que se puede haber trabajado. No sé, te han prendido una vela al pie de la puerta, te han mandado un muerto oscuro para que cuide la puerta, te han mandado, vamos a suponer, no sé, algo que te está creando estancamiento, polvo, te han echado en la puerta de tu casa, maldiciones, cosas así. Vamos a saber cómo romperlo con algo tan sencillo, pero tan eficaz. Van a ver. Quédate hasta el final del video. Puede estar al principio, puede estar en el medio, puede estar al final. Este video es totalmente gratis, lo puedes repetir todas las veces que necesites o todas las veces que tú desees, ¿ok? Y habiendo dicho esto, comenzamos tu tirada. Libra, vamos a ver qué está pasando o por qué están pasando mis Libras. Vamos a ver. Y vamos a cantarle un poquito a Francisca. No importa cómo tú cantes, Libra, no importa si cantas bonito, si cantas feo, si cantas regular, los muertos no miran eso, los espíritus, los egun, o los dumari, o los fi. Lo que sientes es esta espiritualidad. Ese cuadro espiritual o ese guía protector le encanta que tú le cantes. Así que vamos a cantarle un poquito para invocarlos. Mientras tú piensas en esa situación, y yo barajeo estas cartas para que puedan darte ese mensaje que tanto tú necesitas. Vamos a ver, Libra. Y dice así. Siento una voz que me llama, de lo profundo del mar. Es la voz de mamá Francisca, que me llama, que nos llama a la hora. Yo llamo a mamá, y no viene. Yo llamo a papá, y tampoco. Pues yo llamo a todos los seres guías que me ayuden. Que me asistan, poquito a poco. Jesús, papi, misericordia se ha derramado en el nombre de Olor Dumar, en el nombre de Dios Todopoderoso. Queremos saber qué le está pasando al signo de Libra y cómo poderlos ayudar. Y si no te haces suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete. Comparte con nosotros. Vamos a empezar diciendo, yo desato cualquier trabajo de brujería, en el nombre de Dios Todopoderoso, en el nombre de Olor Dumar. Yo desato toda cosa mala que se ha podido montar en el nombre mío, fulana de tal, dice que en el nombre completo, y en el nombre de mis hijos. Yo desato cualquier maldición, cualquier cosa mala que se ha podido laborar, con cualquier tipo de espiritualidad. Y yo desato y rompo en el nombre de Dios todo aquello que me ha hecho y me ha dado estancamiento. Vamos a escribirlo en el nombre de Francisca Sietesaya. Vamos a escribirlo, Luz y Progreso para este Espíritu. Vamos a ver qué está pasando en tu vida o qué está pasando en la vida de ustedes. Vamos a ver. Y dice así, primera carta que tengo para ti. Libra. Esto es una carta muy positiva. Esto es una carta de conversación. Esto es una carta de un nuevo trabajo. Esto es una carta de nuevos papeles. Cosas nuevas que van a llegar a tu vida. Esto es una carta donde me habla un propósito. Traes un propósito. Un propósito que va a venir definitivamente. Puede ser un propósito de estar más hermosa. Puede ser un propósito de un buen trabajo. Puede ser un propósito de un mejor pago. Puede ser un propósito. Tienes un propósito muy grande ahora mismo, Libra. Y donde la persona está pensando, puede ser también un propósito de trabajar mucho para guardar dinero. Un propósito de invertir el dinero. Puede ser una cirugía en tu cuerpo para verte más linda, más bonita. No sé. Pero lo estás mirando en forma hasta de inversión. No sé. Puede ser comprar una casa. Puede ser comprar un carro. Puede ser regalarle algo a alguien. No sé. Pero aquí te veo muy tuya, Libra. Te veo pensando mucho en ti. Te veo cuidando mucho lo que es tuyo. Te está molestando que esta persona lo malgaste. No sé quién será esta persona que está malgastando tu dinero, tu tiempo, tu estabilidad. Pero esta persona no la quieres o no lo quieres en tu vida. Definitivamente. Al signo de Libra ahora mismo me le llega algo rápido, una propuesta. Esto va a ser un reto total para ti, Libra. Vas a tratar de guardar un dinero. Este dinero que te va a llegar inesperado lo vas a guardar o lo vas a invertir en tu persona. Inverte más linda. No sé si quieres hacer una cirugía. No sé. Pero definitivamente sí. Aquí hay personas en tu contra. Aquí hay personas que son tus enemigos. Aquí hay personas que siempre están hablando a tus espaldas. Hay que tener mucho cuidado con una vecina. Una vecina de pelo negro o pelo castaño. Mucho cuidado a la hora de hablar con la familia Libra. Porque muchas veces lo que son buenas noticias para ti, no lo son para tu familia. A pesar de tú ayudar tanto a la familia Libra, siempre te pagan mal. Siempre se ponen en tu contra. Siempre están pendientes de por qué existe, por qué aquello y por qué lo otro. Y siempre te perjudican. Así que vamos a alejarnos de estas personas que no nos toman en cuenta. Vamos a alejarnos de estas personas que nos perjudican. Dice el muerto yo. Veo donde aquí va a llegar una muy buena noticia para ti. Llega una propuesta de trabajo. Llega un dinero inesperado. Dice que en un futuro vienen cosas muy lindas apareciendo de Libra. Solamente tienes que saberlo atraer. Atrae todas estas cosas buenas a tu vida Libra. Definitivamente hay una persona también aquí muy mezquina, muy egoísta. Una persona que no le gusta compartir las cosas contigo. Una persona que se ha comportado fría, frío, distante, constante. Hay que tener mucho cuidado qué se le da a la familia y qué no se le da. Y hasta dónde se le permite a la familia Libra meterse en tus problemas personales con tu vida o con tu pareja. Sueños, proyectos, ilusiones, conclusiones de problemas, conclusiones de situaciones Libra. Claro que sí. Cierre de ciclo. Vas a cerrar un ciclo con respecto a una conversación que se tiene que dar. Esta conversación aquí también me está hablando de una persona que tiene pensado hablar contigo. Una persona que es posible que haya agarrado este teléfono en miles de ocasiones para mandarte un texto y no lo has hecho. Dice que el orgullo y el amor lo comen en la misma mesa. Definitivamente en esta carta habla de una señal. Pero te veo renaciendo Libra. Te veo renaciendo como un ave feliz totalmente de muchas situaciones que has pasado últimamente. De esta discusión constante con esta pareja. No sé si va a haber un fin de esta relación que es lo que te está avecinando la carta. O una conversación, un viaje y una reconciliación. Es posible. O se termina la relación o se conversa y se arregla la relación. Pero va a haber un final de esta situación. ¿Viste? Vas a reflexionar mucho con este viaje. Es un viaje que lo necesitas hacer Libra. Aquí hay definitivamente una señal, un guía protector, un ángel de la guarda que te está encaminando hacia un camino. Déjate llevar para que puedas lograr ese futuro que tanto tú deseas. En la base del asunto hay muchos sueños. Has perdido muchas oportunidades Libra. Has perdido demasiadas oportunidades. Has perdido muchos sueños. Has creado castillos de arena. Se han derrumbado. Has creado también relaciones que no han durado mucho. O han durado muy poco. O esta persona definitivamente llega y se va. Pero tú no te sientes bonita Libra. Para todas estas personas que quieren operarse definitivamente aquí va a haber algo para tu beneficio. No sé si será una operación. No sé si será un negocio. No sé si será un proyecto, un sueño, una meta. Algo vas a realizar. Y la carta que te está coronando habla de demasiadas personas pendientes de tu vida personal Libra. Necesitas cerrar la bemba. Necesitas cerrar la boca para poder lograr sueños y metas. Por eso es que la vida a veces te golpea tan fuerte. No hables más tus cosas que te pasan bonitas. No hables más tus sueños. No hables más tus proyectos. Que hay una persona en tu vida Libra que siempre está compitiendo contigo. Esto puede ser una hermana, un hermano, puede ser una persona cercana a ti, un vecino, una vecina. Si tú tienes un carro, esta persona quiere un carro mejor. Si tú te querías comprar un perro chihuahua, esta persona se lo compra por tenerlo primero que tú. Esto es una competencia abismal. Esto es una competencia que no tiene para cuándo terminar. Buena noticia. Sí te va a llegar una muy buena noticia Libra. Definitivamente hay una propuesta de trabajo. Hay una propuesta de, puede ser un trabajo en familia, una compañía, algo se va a hacer aquí. Pero sí, aquí va a haber una gran propuesta. Aquí va a haber meta, un proyecto. Tienes que tratar de hacer las cosas con frialdad. No dejar que tu corazón sea quien haga las cosas. Hazla por ti, por tu sentimiento, por tus cosas, ¿me entiendes? Para que puedas ver en este vínculo una prosperidad. Algo que salga positivo. Dime papi. Vamos a ver en un presente Libra. Vamos a ver en un presente que te quieren traer las cartas y empezamos. Ay, 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 ayúdame, ayúdanos en el nombre de Dios. Ay, ayúdame, 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 ayúdame Que el coro no llama y no dice. Semisérico, ya, gara. Primera carta que tengo para ti, Libra. Dice, hay una persona muy hipócrita, muy maliciosa, muy malicioso. Una persona en un presente que tú tienes sospechas de esta persona, que esta persona está siendo falsa, está siendo hipócrita, está siendo mentira, lo que está tratando de ofrecerte o lo que te está tratando de demostrar. Definitivamente estás totalmente en la verdad, Libra. Abre los ojos, guíate por tu intuición. Esto es una persona que quiere que tú te despreocupes. Es una persona que te está aconsejando mal. Es una persona que definitivamente no es buena ni buena para tu vida. Aquí habla de un sentimiento que tú estás teniendo y que debes de tomar en cuenta, Libra. Y si decidías ahora mismo irte con esa persona, dices muerto que no. Si tú decidías hacer un cambio, dices muerto que no. Dices, esta persona no te está tratando como debe de ser. Esta persona no está siendo sincero o sincera. Libra. En un presente van a haber muchos sueños, dices muerto, que se van a romper. Hay proyectos que se rompen aquí. Aquí hay personas que están pasando por problemas familiares bien difíciles. Aquí hay mucha discusión. Aquí hay mucho sentimiento. Aquí hay mucha duda, mucho celo, mucha discordia. Aquí hay pesadilla. La persona no duerme bien. La persona se siente intranquila, disgustada. Aquí hay un poco de tristeza. Aquí la persona no es feliz en la relación donde se encuentra. Aquí la persona no es feliz en la casa donde está. Aquí la persona no es feliz en ese trabajo. Aquí la persona siente una infelicidad inmensa. Aquí la persona tiene que pensar muy bien lo que va a hacer y tomar una decisión. Si me estás entendiendo. Definitivamente esta persona hipócrita que te está totalmente rodeando o te está rindiendo. Hay que tenerle mucho cuidado a esta persona rindidora. Esta persona que quiera tratar de entrar nuevamente en tu casa, en tu familia. Ojo, cuidado con esto. Esto va a ser una devastación total. Es decir, que lo que le faltó por hacerte, te lo va a hacer. Esto es una persona que viene con mucha malicia. Es una persona totalmente que está llena de miseria, de amor, frío, calculador. Esto no es amor. Esto es egoísmo. Si me estás entendiendo. Mucho cuidado con esta persona que quiere lograr lo que no se pudo lograr. En esta carta me habla, para muchos de ustedes, este mensaje viene para nuevos comienzos. Si me entiendes, dice, llegó el momento de tomarte en serio lo que está sucediendo en tu vida. Llegó el momento de un nuevo comienzo, de un nuevo cambio. Llegó el momento de abrir las manos al cielo y de pedirle misericordia a los domares. Llegó el momento, dice, el mundo de inspirarte en algo, de tener fe en algo. De comunicarte con tus ancestros, con tus espíritus, con tus ángeles de la guarda. De arrodillarte, de hincarte, de pedir, de suplicar, de rezar. Eso es lo que quiere la espiritualidad en el día de hoy. Libra, para ti. Íncate. Rézale a Dios. Íncate. Date baño. Haz el bo. Da al dimu. Para que puedas lograr esa liberación que tanto necesita el signo de Libra. Principalmente el muerto te quiere pensando con positividad. Todo lo que tú hagas hoy, lo vas a ver el día de mañana. Todo el bien que tú crees hoy, lo vas a recoger el día de mañana. Pero dice el muerto también, que si agua no cae, maíz, no crece. Y si tú no riegas hoy, ¿qué esperas recoger el mañana? Nada. No esperes recoger algo bueno cuando usted no sembró nada. Así que es el momento de cultivar, Libra. Es lo que te quiere decir la espiritualidad. Es el momento de lograr un cambio en tu vida. Es el momento de buscar oportunidades. Es el momento de saber que se quiere en la vida. Y es el momento también de sacar de tu vida a toda aquella persona que lo único que ha traído a tu vida ha sido hipocresía, chismes, mentiras, falsedades, disgustos, tragedias, situaciones. Es el momento de terminar con las discusiones. Dice el muerto que es el momento de darte una oportunidad. O sea, si me estás entendiendo, para que llegue esa buena racha, esa riqueza, esas oportunidades, esa salud, esa tranquilidad. Porque aquí hay muchas personas que están bien económicamente, pero no encuentran la tranquilidad. Hay muchas personas que están muy bien con la pareja, pero son pobres y no encuentran esa paz para poder lograr seguir hacia adelante. Aquí hay personas que necesitan un balance. Y eso eres tú, Libra. Cuando tú te balanceas, tú logras, eres invencible en esta vida. Eres un signo súper poderoso, súper fuertísimo a la hora de un balance. ¿Ok? Hay que balancearse, Libra. Vamos a ver. En un presente me habla mucho de los miedos que tú estás teniendo para seguir hacia adelante. Todo esto hay que sanarlo, Libra. Este estancamiento que estás habiendo en tu vida puede ser económico, puede ser de amor, puede ser algo que no te deja avanzar. Si me estás entendiendo, no hay peor muerto oscuro que el propio uno día protector o ángel de la guarda que esté dándonos una, que nos esté dando una enseñanza. Así que vamos a ver qué está pasando. Yo te invito, Libra, a que busques una ayuda. Oíste, si estás pasando por estancamientos, si estás pasando por esta depresión, si estás pasando por malos momentos, si perdiste el trabajo, perdiste la casa, perdiste, te pusieron orden de restricciones, estás teniendo problemas de corte, de justicia. Las cosas desde un tiempo para acá están peor, más mal que nunca. Busca ayuda, busca ayuda, Libra. Si hay una persona alrededor tuya, por favor, ayúdalo a que salga adelante buscándole ayuda a esta persona. En esta carta habla mucho de la ayuda religiosa que necesitas, Libra. Necesitas una ayuda, necesitas un enfoque, necesitas una persona que te haga mantener la fe. Aquí hay personas que han perdido la fe. Aquí hay personas que han buscado casas que verdaderamente le han robado, estafado, le han mentido. Han perdido la fe, los corichas, han perdido. Es que verdaderamente hay que tener mucho cuidado en quién uno confía y en quién le pone su cabeza. En esta carta me habla mucho del pensamiento, me habla mucho de todo lo que te está ahora mismo creando dudas, creando desconfianza. No, libérate de ese sentimiento. Ese sentimiento lo que te da es atraso. Caminas un paso hacia adelante y vente para atrás. No, tienes que estar seguro, tienes que saber lo que quieres, tienes que estar dominando la situación Libra, tienes que estar siendo implacable, implacable con aquel enemigo, tienes que ser implacable con las personas que te buscan situaciones, con los que te envidian. No señor, no llegó el momento de aflojar nada, por lo contrario, ciérralo todo para que todo agarre su camino, su color y su distancia. Aquí me habla también de decisiones muy correctas que estás tomando Libra. Creo que llegó el momento de liberarte de todo aquello malo. Llegó el momento de defenderte y de tener claro tus deseos, tus necesidades. Aquí habla también de una persona que ha sufrido bastante pérdidas últimamente. Puede ser la pérdida de una madre, la pérdida de un padre, puede ser la pérdida de una hermana, de un hermano. O hace años, pero todavía no lo superas. Lo lloras como si fuera el primer día. Habla de dificultades, tanto para tener pareja como dificultades para resolver trabajo. Si estás en este ámbito y este mensaje es para ti, escucha bien. Hay un trabajo que yo voy a dar en el día de hoy y quiero que te quedes hasta el final del video para que lo escuches. Para que puedas limpiar la puerta de tu casa y esto te va a servir mucho para ti que no encuentras empleo. Esto es algo sencillo, pero muy eficaz para poder romper la brujería de las puertas de la casa de las personas. Para que pueda entrar a la iglesia y usted pueda hacer cosas religiosas para quitarse todo esto de adentro de su casa y dentro o encima suyo. Porque casi siempre que la persona tiene una entidad oscura o un muestro oscuro, un sucesor, asesor o antecesor, como le quieran llamar. Son diferentes tipos de espiritualidades que se envían y se envían entrelazados. Es que esos espiritismo saben lo que yo estoy hablando. Con un simple limpieza de puertas usted no va a resolver. Pero si vas a poder entrar en un poquito de economía para poder resolver esta situación, que es lo que muchos de ustedes ocupan. Un avance para poder llamar a Madrina y decir, Madrina, yo necesito que usted me ayude. Ok. ¿Cómo le vamos a hacer? Libra. Le vamos a hacer de esta manera. Vas a agarrar lo que es una jicotea. Vas a ponerla a la puerta de tu casa. Si tienes hijos de Siete Rayos, pues se la vas a dedicar a Siete Rayos. Si eres hijo de Changó, se la vas a dedicar a Changó. Si tienes Changó en casa, se la puedes dedicar a Changó. Vas a poner esta jicotea. Esta jicotea va a vivir en la puerta de tu casa. Y con esta agua, cada vez que tú te levantes por la mañana, o los lunes, los viernes, los días que tú limpies, tú vas a limpiar la puerta de tu casa. Tú vas a limpiar todo lo que tenga que ver con la puerta de tu casa. Y vas a echar esa agua hacia afuera, pidiéndola a Santa Bárbara bendita, pidiéndola a Changó, pidiéndola a Siete Rayos, que te bendiga tu casa. Que quite todas maldiciones, brujería, a todas aquellas personas que le han prendido velas, que le han puesto cosas o trabajos para robarle él y le vamos a tratar de romper esta cosa para que usted pueda adquirir, ¿me entiendes? No sé, una propuesta de trabajo, empezar a trabajar. Esto es momentáneo, caballero. Quitar algo de la puerta es como moverlo, es como dislocarlo, es como, no sé cómo explicarte para que tú puedas tener un respiro, ¿viste? Esto lo vas a hacer constantemente, todos los lunes o todo, cada vez. Hay personas que lo echan cada vez que se levantan, que se van para el trabajo, pues echan un poco de agua y cotea, porque lo tienen por ordum, como yo, o personas que lo tienen por ordum, por un santo que recibieron, o por algo que se ha recibido, le hecha oco, loco, no sé. Pero le han mandado este mensaje. Esto es muy bueno para todos, ¿me entiendes? Tengas o no lo tengas en un ordum, porque definitivamente va a limpiar la puerta de tu casa y va a matar la brujería, así me estoy dando a entender, de la puerta de la casa, ¿viste? Hacia afuera, vamos a echar el agua y todo hacia afuera, para que se vaya todo lo malo y para que nos deje descansar en paz. Vamos a tirar el futuro de Libra y vamos a ver qué nos viene en un futuro Libra. Libra en el futuro. Vamos a ver Libra, ¿qué te viene en un futuro? ¿Cómo nos vamos a salvar? ¿Cómo nos vamos a ayudar? Vamos a ver Libra en un futuro. Libra, aquí va a haber arrepentimiento de algo que se firmó. Aquí hay una persona que se arrepiente de una firma, de un matrimonio, de algo que firmó, un contrato, algo que ahora mismo lo ves como un error. No sé qué es lo que tú puedas ver como un error, pero lo estás mirando como un error. Pero quizás hay personas que están por firmar algo, cuidado, lee muy bien las letras pequeñas, si no lo has firmado, porque como esto es para el futuro, cuidado que puede haber arrepentimiento por un matrimonio o puede haber arrepentimiento por algo, por un negocio, por algo que se firmó. Cuidado. En esta carta me habla mucho de una persona que siente tristeza, de una persona que siente que no avanza debido, quizás te buscaste muchos problemas debido a esa firma o te puedes buscar muchos problemas debido a esa firma. Claro que sí. Aquí hay una persona que te va a traicionar después de que tú le ofreciste la vida y más. Aquí hay una traición, hay una persona que festeja la separación y el divorcio. No sé si eres tú, Libra, quien está festejando esto, pero aquí hay una persona que está festejando todo el dolor que te está proporcionando o tú estás festejando todo el dolor que le estás proporcionando a esa persona. Pero aquí hay un divorcio, una separación, un alegamiento, una persona que se sentía que no avanzaba, estancada, una persona que está sufriendo, una persona que sabe que se equivocó a la hora de firmar ese divorcio o se equivocó a la hora de firmar ese matrimonio o se equivocó a la hora de regalar esa propiedad o se equivocó a la hora de poner la casa a nombre de sus hijos porque ahora mismo la traicionaron y están celebrando la ida por un asilo. Me voy a suponer un ejemplo porque hay que hablar la verdad. No sé por qué parte tú estés pasando. En esta carta me habla también del dolor, me habla también de la traición, me habla de quitarse el corazón y ponerse una piedra. En esta carta me está hablando, ya pusiste los pies en la tierra, ya te diste cuenta que estas personas no querían nada bueno para ti, Libra. Aquí habla de una persona que te quiere quitar algo que te regaló, algo que te obsequió, una persona que se ha puesto bien egoísta, bien avaricioso. Vas a tener varias llamadas por teléfono o varios mensajes de diferentes personas. Creo que estás en un momento de liberación, en un momento donde sientes que la casa se te va cayendo encima. Aquí vas a recibir la ayuda de un hombre ganoso, Libra. Vas a recibir la ayuda de un hermano o de una hermana. Es posible también donde la persona va a recibir una noticia, algo que va a llegar muy, 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 pero muy rápido, con respecto a un dinero o con respecto a una propiedad. Definitivamente aquí se va a firmar algo. No sé que tú tengas que firmar, Libra, pero piensa muy bien lo que vas a hacer. Sí, señor. Y son cosas de papel, Libra. ¡Guau! Para todas estas personas de signo de Libra, este es otro mensaje que viene para ti. Viene una corte. Algo que se está peleando, se va a hacer victoria aquí. Justicia, sentencia a favor propio. Sí, señor. Y va a llegar en el momento que más lo necesites, porque definitivamente puedes estar hasta 100 dólares, contando los centavos. ¿Viste? Esta herencia te va a llegar en el momento que más necesitas. Este dinero que estás peleando, puede ser por una demanda, te va a llegar en el momento que más necesitas. Este dinero, este cambio, estos papeles, esta ciudadanía, esta ayuda del número social, o esta ayuda que vas a recibir de una trabajadora social, o esta ayuda que vas a recibir de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, va a llegar en el momento que más lo necesitas. Libra. Habla de una persona que conversa muy lindo, que habla muy lindo. Habla de una persona que te atiende muy bien. Habla de algo que llega rápido. Aquí hay una persona que se lamenta. Una persona que se ha tirado a la bebida. Una persona que te ve cada día prosperando y no lo acepta. Una persona que quizás alguien se metió en la relación de ustedes. Sí, señor, porque esta persona está triste, está tan de espalda, los dos, y tú te estás enamorando de alguien más o te enamoraste de alguien más. Tú saliste de una relación para comenzar algo nuevo. Una persona que te trae muchas ilusiones, pero este pasado no te deja ser feliz. No sé si todavía lo recuerdas, no sé si vienes a buscar problemas a la puerta de tu casa, no sé si es por los hijos, porque los ves tristes y eres capaz hasta de sacrificar tu felicidad por tu familia. Si me estás entendiendo, por tus hijos, para que se sientan bien. Aquí hay algo que se espera. Has hecho muchas ilusiones en una conversación, puede ser de trabajo, no sé si te vas a subir el dinero, vas a festejar esta buena noticia que va a llegar a tu vida. Dice, felicidades, ahora estás ya por llegar a tu cumpleaños. Felicidades para todos ustedes en Libra. Aquí me habla mucho de un festejo, de una celebración, de un cumpleaños. Me habla mucho también de mucho trabajo. Estás teniendo mucho peso. Pero esto te hace brillar. Esto te hace como que has perdido mucha familia debido a que no has tenido tiempo o muchas parejas para prestarle atención a la relación. Como que te enfocas mucho en el trabajo, en el dinero, Libra. Y esto te ha dejado solo, sola. Sí, definitivamente te sientes solo, te sientes triste, Libra. Te veo en una situación de un problema que tenías, que vas a salir de ese problema, pero con pincita. Definitivamente te vas en el momento adecuado. Decides alejarte de esa persona en el momento adecuado, Libra. Decides abandonar ese problema en el momento adecuado. Decides dejar ese estado, ese país, ese trabajo, ese lugar en el momento adecuado. Tienes mucha ayuda del gobierno. Tienes mucha ayuda también de los dumares, de Dios, de Dios poderoso. Vaya, papi. Aquí vienes alejándote y cortando diferencia con muchas personas. Te estás alejando, Libra, ahora mismo de muchas personas. Estás cortando diferencia con muchas personas. Aquí hay una madre que te preocupa, Libra. Sí, definitivamente hay una madre que te preocupa. Porque esta madre hace mucho tiempo no te habla y no te contesta las llamadas por teléfono. Como que esta persona siente que tú mereces un escarmiento. No sé qué pasa acá, pero hay un alejamiento, una transformación. No sé si eres tú quien no le habla a tu mamá o es esta persona quien no te quiere contestar las llamadas. Creo que llegó el momento de una conversación. Hablen. Llegó el momento de quitarse la venda de los ojos. De respirar un aire nuevo. Necesitas sentir la voz de esa mamá o necesitas sentir la voz de esa persona que siempre te aconsejaba bien, que te ayudaba a ser mejor persona. Ahora mismo te sientes como loco, como muchos recuerdos. Te sientes que extrañas a esta persona y esta persona definitivamente te va a hablar o tú le vas a hablar a esta persona. Así va a haber una conversación. Pero estás desesperado, Libra. Estás desesperado por una llamada por teléfono. Aquí hay un padre o una madre que trabaja mucho y que tomó esta decisión y le cuesta no contestarte. Déjame decirte. Propuesta, reto, llegada, avance. O te cuesta a ti, Libra, no contestarle a esta persona. Te cuesta a ti no hablar con esta persona. Pero quieres dar un escamiento. Aquí hay una persona que está dando un escamiento para que se dé cuenta que no actuaste o que no estás actuando como deberías de hacerlo, como te enseñaron. Te enseñaron otros principios. Y debido a una pareja como que te has equivocado bastante últimamente. Una pareja egoísta, una pareja que no te deja convivir con tu madre, con tu padre, con tu familia. ¡Wow! Esto ya no te está gustando. Vamos a ver. Aquí me hablan mucho. Tres cartas para ti de esa persona que no has comunicado con ella. Vamos a ver qué está pasando. Viene una racha de suerte para esta persona. Viene una conversación. Hay que agarrar el valor para tener esa conversación. Pero va a haber una discusión muy fuerte. Se van a arreglar, pero va a haber personas que no van a estar de acuerdo con esa regla ni con esa propuesta que se va a hacer. Así que hay que ver qué conversación vas a tener con esta persona. Y de esta manera me despido de ustedes. Espero que les haya gustado la tirada y se hayan suscrito al canal. ¡Los amos!